Dios te bendiga mi hermano hermano tu me preguntaste como tocar los coros verdad hay dos formas sol menor y re aqui te voy a hacer la muestra sol menor y re ese proceso se puede hacer en todas las notas mi menor y si la menor y mi y ese proceso se lleva en todo entonces vamos a hacerlo aqui y 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 en el mismo proceso se hacen todas las notas agarrando sus terceras su tercera de mi o ya se que lo agarres así metiendo la tercera de la y y y ese es el proceso que se lleva en todas las notas se hace lo mismo por ejemplo aquí en re y 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